El Instituto Electoral declara que todo está listo para el debate de candidatos a la gubernatura que se realizará esta noche a las 8 desde las instalaciones de Canal 44. Los preparativos están como deben ser hasta este momento, va todo en orden. Hasta ahorita hay confirmados 75 medios, son 56 estaciones de radio, 17 cableras televisión, televisiones públicas 2, Canal 44 que es la sede, Canal 7 de CJ7 de Jalisco y 5 canales web. Los temas ya fueron sorteados, lo que es a sorteo, el orden de quien hace uso de la palabra en primer lugar, nada más. Es la ubicación en cuanto a los podios y el orden para hacer uso de la palabra.